Sobre el discurso, tarde que temprano a la manera de que uno decide, está decidido a hacer una película, tenemos que plantearnos cuál es nuestro discurso, qué queremos expresar al mundo y por qué. Es de verdad que a veces uno hace las cosas y se motiva, tiene los recursos, pero yo les estoy honesta y de todo corazón les digo, si no tenemos una base vital y un discurso que compartir, navegaremos. Estaremos navegando, sacrificando, perdiendo el tiempo, haciendo que la gente se sacrifique sin sentido. Es mejor tocarse, por eso le digo, una experiencia vital, elaborar un discurso que es qué quiero expresar y cómo lo voy a comunicar y en la medida que nosotros tengamos ese rigor, ahora sí hagamos con los materiales que tenemos, una cama, el celular, lo que tengamos a la mano, que ahora en la era digital todos podemos hacer cine potencialmente. Están las herramientas, falta nuestro trabajo de tocar, de vitalidad y de articulación.